Hola. Ya comí galletas de color chocolate. ¿Estás comiendo chocolate? No. En el receso comí galletas de color chocolate. ¡Qué rico, mi amor! ¡Qué rico! Comí galletas de chocolate. Vamos a esperar que se conecten sus compañeritos. ¡Mmm! ¡Otra vez! ¡A ver, mi! ¿Dónde, mi amor es? ¿Dónde se conecta? ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira! ¡Muy bien, Cami! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo te quedó tu 15! ¡Gracias! ¡Pues, mi amor! ¡Hola, Dani! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, Isabela! ¡Isabela! ¡Vení! ¡Ven! ¡Vamos a ver un video, chicos! ¡Todos sentaditos porque vamos a ver un video! ¡Vamos a ver un video! ¡Ese soy yo! ¡Todos están conectados, ¿verdad? ¡Vamos todos viendo la pantalla porque vamos a ver el video! ¡Vamos a ver un video! ¡Vamos a ver un video! ¡Vamos a ver un video! ¡Hola, amiguitos! ¡Me alegra verlos otra vez! ¡A que no adivinen que estoy escribiendo! Sí, son los números del 1 al 10 ¿Los repasamos juntos? Sí, son los dos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ahora estamos listos para aprender los números del 10 al 20 Vamos a aprenderlos juntos Este es el número 11 Y se escribe con dos palitos juntos Once Ahora el número 12 Y se escribe poniendo un 1 Y a su lado le acompaña el 2 Doce Este es el número 13 También lleva un 1 delante Pero esta vez le acompaña el 3 Trece Le toca el número 14 Se escribe con un 1 Y a su lado el 4 Catorce Ahora el 15 Que repite el 1 al inicio Seguido de un 5 Quince Le sigue el 10 Y 6 Bueno chicos ¿Qué números vimos hoy entonces? ¿Qué números vimos ahí en la pantalla? Del 1 al 15 Del 1 al 15 Muy bien Del 1 al 15 Y todavía están refaccionando Todavía están refaccionando chicos Bueno Ahora chicos vamos a trabajar nuestro libro de destrezas Todos vamos a sacar nuestro libro de destrezas Libro de destrezas Nuestro libro de destrezas ¿Todos tienen listo su libro? Sí ¿Sí? En la página 132 Es un 1 Un 3 Y un 2 Página 132 Un 1 Un 3 Y un 2 Hola chicos Hola todos Hola Rosita Ponte a Rosita ahí ¿Ya? Todos Página 132 Bueno Tenemos con nuestro dedito índice Todos con nuestro dedito adelante El índice El que indica El que indica Todos con nuestro dedito Y vamos a repasar el número 15 Miren Empezamos de la estrellita Hacia el puntito Empezamos el número 1 Luego empezamos a repasar el número 5 Empezamos desde la estrellita Sí Empezamos de la estrellita Bueno Ese es el número 15 Vamos a sacar nuestros tres crayones De color De los colores secundarios ¿Cuáles son los colores secundarios? Claro ¿Cuáles son los colores secundarios? Claro ¿Cuál, mi amor? Morado El morado ¿Qué más? La blanca Colores secundarios ¿Colores secundarios Verde El verde Es el azul ¿Cuál es el azul? ¿Qué color te dijiste? Verde, morado y anaranjado Muy bien Verde, morado y anaranjado Verde, anaranjado Vamos a repasar el número 15 A repasar el número 15 Con nuestros crayones Mario 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 te acabas de conectar Mario tienes que sacar tu libro Libro de destrezas En la página Vamos a repasar el número 15 Con los colores secundarios Vamos a repasar el número 15 Con los colores secundarios Mis amores Despacito Debemos de seguir Con el 5 También Salta de la estrellita Y el rito Hacia el puntito ¡Wow! ¡Muchísimas! Tu salita tiene un ratón Un ratón chiquitín Que come chacupón Y tu rojo 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 Duerme cerca De un rayador Con la jugada En los pies Y sueña Con ser un gran campeón Con ser un gran campeón Jugando al ajedrez Y el teatro Bailando Y si llegamos Y nota que escuchamos Siempre baila esta canción Vamos mis amores Trabajando despacito Vamos Vamos chicos Es importante Que utilicemos El uniforme del colegio La playera polo Debemos de utilizarla Cuando decidamos Nuestras clases Debemos de estar uniformados Y come chacupón Y bolita Dani Dale un like La mezquita Vamos Bajando Vamos mis amores Bajando ¿Cómo va? ¿Terminaron? O les falta Muy bien Isabela Terminaste Muy bien mi amor ¿Va terminando? Aquí tenemos Que son salvajes En el bosque Miren Tenemos unos animaditos Que son salvajes ¿Qué manda? Muy bien Kenney Vamos a enumerar Nuestros animalitos ¿Sí? Así como yo Enumeré mis frutas Deben ustedes Enumerar Los animalitos Vamos Todos sacamos Nuestro lápiz Con lápiz Chicos Sacamos nuestro lápiz Y vamos a enumerar Vamos a escribir Adentro Del círculo El número Por ejemplo Número Uno Dos Tres Cuatro Sí Vamos a enumerar Nuestros animalitos Salvajes Del bosque Vamos pues Vamos ya Un osito Muy gordito Por el bosque Pasó Un montón De tierra negra Con hormigas Sallo Metió La nariz En las que hizo Pero lo picaron Y se echó Vamos a poner Vamos mis amores Trabajando Trabajemos Hola Javi ¿No tienes Nuestra señal Javi 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 ¿Estás trabajando? Debes de enumerar Tus animalitos Salvajes Del bosque ¿Oíste? Con lápiz Lo debes de hacer Ya sabía El té El té El té El té El té ¿Qué manda Javi? ¿Qué dijiste? El té 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 ¿Te saliste? Sí Va mi amor Pero trabaja Pues mi vida Trabaja Vamos chicos Trabajando Vamos trabajando Mis amores Vamos Vamos ¿Cómo vas Alan? Vamos Alan Trabajando mi amor Vamos ¿Quién más? Santiago Urbano Debes de estar sentadito Mi amor ¿Dónde estás? Santi Vamos mis amores Trabajando Vamos Debes de trabajar Mi amor Trabaja sentadito Debes de estar bien sentadito Santi Gemelitas ¿Cómo van? María José Y María Fernanda Va mi amor Solo vamos a esperar Que terminen Los demás compañeritos ¿Sí? Un poquito más Ay Ya mi Ya terminé Vamos a ver No miro bien Javi No miro Esa página Esa no es Javi Esa página No es ¿Qué me estás enseñando Javi? Mis Miren ¿Qué manda? Mis Miren Ya terminé Muy bien Mario Excelente mi amor Ya vi tu Tu tarea Muy bien Vamos mis amores Vamos Trabajando Sí Vamos Todo por sí Pero ¿A ustedes? Sí Yo Vamos 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 Trabajando Vamos Vamos chicos Vamos Vamos Trabajando Bueno ¿Quién hace falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Muy bien Javi Hoy sí Ya vi tu tarea Javi Excelente mi amor Hoy sí Vi tu tarea Muy bien Vamos mis amores Muy bien Gary Excelente mi amor Excelente Gary ¿Quién me dijo Yamis? Kenneth Muy bien Kenneth Solo enséñame tu tarea Claro ¿Cómo la hiciste? Kenneth Muy bien Kenneth Vamos a ver Muy bien Kenneth Excelente mi amor Sí Sí espérame Vamos Sophie Vamos mi amor ¿Cómo vas Sophie? Vamos Sophie Solo me falta uno Va mi amor Trabaja pues Trabaja Isabela ¿Cómo vas mi amor? Isabela Camila 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 ¿Cómo vas? ¿Ya terminaste Camila? ¿Ya terminaste? ¿Ya terminaste? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y tengo de color Amarillo Amarillo ¿Es primario o secundario? Primario Primario Muy bien ¿Y este qué color es? Rojo Rojo ¿Será que es secundario o primario? Oh Primario Primario Muy bien Entonces ustedes me van a ayudar a contar 15 pelotitas Pero yo les voy a mostrar Por ejemplo Voy primero con Camila ¿Qué color es este? Y ella me va a decir Rojo Y me debe de decir Una fruta De color rojo ¿Sí? Por ejemplo Una manzana Sí Yo voy preguntando Vamos A echarle mi bolsita Para contar 15 15 pelotitas Vamos a ver Camila Empezamos con Camila Camila ¿Qué color es este? Este Ahora tú me debes de decir Una fruta De color verde Manzana Manzana Sí, claro Hay manzana Rojas Y manzanas Verdes Entonces 20 ¿Cuáles pelotas Echidas en casa? Uno Vamos con María José María José ¿Qué color es este María José? María José ¿Qué color es este María José? María José Es Piña Amarillo Amarillo Vamos chicos Llevo dos pelotas en mi bolsa Ahora Vamos con Gaby ¿Qué color es este Gaby? Rojo Rojo Y dime una fruta Sí, pero dice al baño Una fruta Una fruta Muy fruta Sí, pero dice al baño ¿Qué banda? Pero dice al baño Tres pelotas No te entiendo Javi ¿Qué dices? Sí, pero dice al baño Porque no dan así Si al baño ¿Quieres ir al baño? Sí Mi amor Tienes permiso Ve rápido No te preocupes Bueno Ahora vamos a ver María José ¿Ya pasó? María Fernanda María Fernanda María Fernanda ¿Qué color es este María Fernanda? Y dime una fruta de color rojo Una cereza Una cereza María Fernanda Llevamos Cuatro pelotas Ahora le toca a Isabela Isabela ¿Qué color es este Isabela? No me miras Bueno Después juegas entonces Vamos a ver Sofía Sofía ¿Qué color es este? Sofía Amarillo Dime una fruta De color amarillo Banana Una banana Muy bien Vamos ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? Verde 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 La P Una pera Muy bien Una pera Llevo ¿Cuántas pelotas llevo? Chicos Contemos Contemos Porque ya se me olvidó Cuántas pelotas llevo Vamos a ver Seis Uno Tres Cuatro Cinco Y seis Llevo seis pelotas Ahora vamos con Mario Mario ¿Qué color es este Mario? Verde Verde Dime una fruta Dime una fruta De color verde Dime una fruta de color verde ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un limón? Marrecia Porque antes Escucho Mario Limón Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Mario Ahora vamos con Alan Alan ¿Qué color es este Alan? Rojo Rojo Muy bien Dime una fruta Dime una fruta De color rojo Rojo Una fruta Pero ahora me deben De decir Una fruta ¿Una qué? Roja No, 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 no Habla bien Fresa Fresa Ahora ¿Una fruta? No, no No, no Escucha los gritos Ahora tienes Santiago Rubán La fruta Santiago Rubán ¿Qué color es este Santiago? Amarillo Amarillo ¿Una? Dime una fruta Porque no me hicieron ¿Una fruta de amarillo? Piña Una piña Muy bien Y vamos con Javier Javi ¿Qué color es este Javi? Verde Verde Dime una fruta De color verde Limón Un limón La guayaba La guayaba También es verde Bueno Ahora ustedes Me van a ayudar A contar cuántas Pero ahorita tengo atrás Vamos Todos juntos Vamos a contar cuántas Yo estoy en igual Vamos Uno Dos Dos Uno Dos Tres Cuatro 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 Cinco Uno Tres Seis Siete Ocho Nueve Nueve Diez 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 pelotas Habían en mi bolsa Entonces ahora chicos A mí me quedaron cinco A mí me quedaron cinco Entonces después de diez ¿Qué sigue? Uno Once Once Al c Dos Tres Trece 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 Ahora Pasamos A nuestro libro A la página Ciento Treinta y tres Un uno Un tres Y otro tres Páginas Ciento Treinta y tres Páginas Ciento Treinta y tres En lo que estaban contando las bolitas yo 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 terminaba Miletas ¿Qué? Ciento 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 Treinta y tres Muy bien Sofi A contar Quince hojitas Vamos a contar Quince hojitas Luego colorearlas Vamos a contar Y colorear Quince hojitas ¿Sí? Vamos chicos Trabajando A colorear Y apuntar Quince hojitas Vamos mis amores Trabajando Vamos, vamos Trabajando Chicos Una gatita Llamada Tutú En su casita Se vistió De azul Su linda Boquita De rojo Juntó Y a la calle Poqueta Salió Había que verle El modo De andar Y todos Salían Al verla Pasar Un gato Blanco Tocando Acordeón Muy entusiasmado Así la llamó Miau Miau Cucu Miau 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 Cucu Entre las gatitas Solo tú Vamos mis amores Trabajando Debemos de juntar Felita Felita Le quiero decir algo Dime Sofi ¿Qué pasó mi amor? La quiero mucho Yo también te quiero mucho Yo los quiero a todos Los quiero mucho A todos Vamos mis amores Trabajando Vamos, vamos Trabajando Vamos mis amores Trabajando Pim Pong es un muñeco Muy guapo Y de cartón Se lava la carita Con agua Y con jabón Se desenreda el pelo Con peine de marfil Aunque se da Jalones No llora Ni hace así Pim Pong Dame la mano Con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pim Pong Pim Pong Pim Pong Vamos Trabajando Vamos a colorear Quince hojitas Chicos Quince hojas Vamos a colorear Muy bien Mario Muy bien Ahí trae Ay 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 Bueno Bien Isabela Excelente mi amor Luego Coloreando Quince hojitas La plana Con lápiz ¿Sí? La plana Del número quince Con lápiz Vamos 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 A trabajar En unas Cinco Vamos a realizar La plana Del número quince Vamos 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 ¿Ya terminaste? Muy bien Kenneth Excelente Ya mi amor Ya Javi Va mi amor Sobra También Mis dos compañeritos Muy bien Muy bien Mario Muy bien Gary Yo hice su tarea Muy bien Mis amores A ver Ya mis amores ¿Ya terminaron? ¿Ya terminaron? Bueno Ya Muy bien ¿Ya todo ha terminado chicos? ¿Ya todos terminaron? Muy bien Bueno Los que ya terminaron Nos ponemos de pie Porque vamos a bailar ¿Sí? Vamos a bailar una cancioncita Para que descansemos un poquito ¿Sí? De tanto estar sentados ¿Sí? Nos vamos a poner de pie Todos de pie Y vamos a bailar Y vamos a bailar Y vamos a bailar una cancioncita Y vamos a bailar una cancioncita Y vamos a bailar una cancioncita Que el pochito lado La vida es el costado Y que mi bicicleta Por favor El otro lado El pochito no danse Camina hacia adelante Le lleno de atrás Camina hacia atrás El pochito lado La vida es el costado y yo mi bicicleta voy para el otro lado ¡Muy bien! ¡Ahora sacamos, chicos! Camina hacia adelante el elefante blanco camina hacia atrás el pollito al lado camina hacia los lados y yo mi bicicleta voy para el otro lado ¡Vamos, chicos! ¡Agachadito! Camina hacia adelante el elefante blanco camina hacia atrás el pollito al lado camina hacia los lados y yo mi bicicleta voy para el otro lado ¡Muy bien! ¡Está bien con mucho cuerpo, chicos! Camina hacia adelante el elefante blanco camina hacia atrás el pollito al lado y yo mi bicicleta ¡Muy bien! ¡Está bien con mucho cuerpo, chicos! ¡Está bien con mucho cuerpo, chicos! Camina hacia adelante el elefante blanco camina hacia atrás el pollito al lado y yo mi bicicleta ¡Muy bien! ¡Muy exagerado, chicos! ¡Muy bien! Camina hacia adelante el elefante blanco camina hacia atrás el pollito al lado camina hacia los lados y yo mi bicicleta ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! Camina hacia atrás camina hacia atrás el pollito al lado camina hacia los lados ¡Estamos aplaudiendo chicos! ¡Estamos aplaudiendo porque el baile ha terminado! ¡Muy bien! ¡Excelente! Ahora nos sentamos. Nos sentamos chicos. Un ratito nos sentamos chicos. Y vamos a trabajar la página 134. Nuestra página 134. Un 1, un 3 y un 4. ¿Sí chicos? Página 134. ¿Ya todos listos? ¿Ya todos tienen la página? Ya. Muy bien. Bueno, dicen las instrucciones. Escuchen. Dicen. Completa las secuencias numéricas para llevar a las aves hacia su destino. ¿Sí? Por ejemplo, este, este búho empieza en el 3, pero él quiere llegar a su destino. Miren, él quiere llegar a su destino. Pero entonces, va por el número 3. ¿Qué número sigue después del 3? 4. El 4. ¡Muy bien! Entonces, debemos de escribirlo acá, el número 4. Vamos chicos. Escribimos el número 4. Vamos, mis amores. Vamos. El número 4. Me dan un like. Me dicen ya. ¿Sí? Un like. Y entonces yo voy a saber que ya terminaron. El número 4. Viene, papá. ¿No estás viendo? ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. Luego, pero este búho le hace falta. Pobrecito, le hace falta mucho para llegar a su destino. Entonces, tenemos el número 4. Después del número 4, ¿qué sigue, chicos? Escribimos... 5. El 5. ¡Muy bien! Entonces, escribimos el número 5. Escribamos el número 5. Tres, 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 tres. El número 5. Vamos, mis amores. Vamos trabajando. Ayudemos al pobre búho porque él quiere llegar a su destino y todavía le falta. ¿Sí? Entonces, le vamos a ayudar a llegar a su destino. Vamos. Vamos, vamos. Muy bien, Gary. Ya terminaste. Esperemos a los compañeritos. Bueno, entonces, a él le hace falta llegar todavía. Pobrecito. Entonces, después del 5, ¿qué sigue? 6. El 6. Muy bien. El número 6. Solo lo repasamos. Repasemos el número 6 con lápiz. Lápiz. Repasemos el número 6 con lápiz. El número 6 con lápiz. Sí, mi amor. Vamos, vamos. Trabajando. Vamos, mis amores. Trabajando. Luego, a él todavía le falta pobrecito. No, le hace falta llegar a su destino. Después del 6, pero ayudémosle. Después del 6, ¿qué sigue? 7. El número 7. El número 7. El número 7. Escribamos el número 7. 7. Vamos, chicos. El número 7. Vamos, mis amores. Trabajando. El número 7. Luego, ya le falta poco. Ya poquitos. Un poquito. Un número más y llegó a su destino. ¿Sí, chicos? Un número más y llegó a su destino. Entonces, después del 7, ¿sigue el número? 8. 8. Muy bien. Escribamos el número 8. Número 8. 8. Hola, Javi. Hola. ¿Qué me está ocupado? Vaya. Estamos trabajando, mi amor. La página 134. No sé, ¿cómo es? Es 1, 1, 1, 3 y 1, 4. El libro de destrezas. Nuestro libro de destrezas, Javi. ¿Qué me está ocupado? En el libro de destino. No sé, está muy feliz porque ya llegó a su destino. Pero el que está llorando es un murciélago. ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren!